Hola, hola amigos, buenos días, ¿cómo están? La reflexión de hoy es la siguiente. ¿Qué pasa cuando la mente solo almacena recuerdos negativos del ayer? Pues esa mente se paraliza porque comienzas a autoexigirte mucho más, comienzas a pensar que te equivocas siempre, no logras ser constante. Por lo tanto, debes aprender a adormecer el recuerdo y a entender que si en algún momento fracasaste, cada día puedes aprender y ser mejor. Y si en el pasado o en la infancia, tu papá, tu mamá, tus progenitores o tus tutores se alteraron ante tu proceder porque todavía te costaba aprender o porque eras nervioso o nerviosa, no significa que no te hayan querido o que te hayan odiado. Significa que han podido tener algo de estrés, significa que no han manejado las emociones. Y no te quedes con la idea de que tú no sirves para algo importante, no te quedes con la idea de que eres alguien inútil, que no es cierto. Todos tenemos habilidades, talentos importantes para servir a Dios. Una de las causas ocultas del miedo es precisamente atormentarse por esos pensamientos recurrentes negativos del ayer o por esas vivencias que el interior se niega a borrar. Pero puedes adormecerlos, sembrar tu presente y en el futuro seguir aprendiendo y mejorando. Así que si hoy en día, hoy en este momento, esos pensamientos te hacen retroceder ante tu emprendimiento, disípalos y piensa que Dios necesita soldados, necesita gente útil, aliada, pilas. Así que ponte en marcha a poder realizar todas tus actividades. Nada de pensar que no eres útil porque eso es falso. Si es importante cultivarte, si es importante leer, rodearte de cultura y sobre todo de almas afines. Te dejo pensando y reflexionando. Trujillo, nos vemos pronto. Este 25 de noviembre, la conferencia decide ser feliz. Cuatro horas de conferencia. Comunícate para tus entradas al 3 veces 9, 20, 21, 19. Por la compra de tu entrada, te regalan cualquiera de mis libros de colección. Y vieron el cheque del Quema Astral. Qué pena lo que ocurrió en el estadio. Qué pena realmente, qué lamentable lo que está ocurriendo. Por favor, mi curso de lectura de rostro empieza el 14. La próxima semana empezamos. El lunes no te pierdas. Vamos a leer la cara de esos dirigentes de la Alianza. Vamos a leer Perú. Vamos a leer el mapa natal de Alianza Lima. No te pierdas el lunes y también de la U. No te pierdas el Clima Astral. No te lo pierdas el lunes. Curso de lectura de rostro, el 14. 3 veces 9, 20, 21, 19. Chispitas de luz. Que tengas un bellísimo, bellísimo día. Bye, bye.